Gracias por estar, feliz año para todos. Bueno, sí, en el cierre hasta hoy tenemos 237 chicos. Una cantidad que veníamos trabajando, recuerdo los primeros días que podía llegar, pero digo, ¿qué le significa a usted tanto confianza y apoyo del pueblo? Bueno, sí, había expectativa de que iba a crecer, pero bueno, no superó el número. Así que, bueno, preparándonos para todo lo que se viene. Justamente pensando en lo que se viene, ¿cómo va a estar formado el equipo? ¿Ya está en los últimos detalles? Sí, sí, ayer tuvimos la reunión del equipo con todos los profes, rescatistas, coordinadoras, y tratando de dividir los grupos. Arranca de 5 a 13 años y vamos a dividir en tres grupos. Y en los grupos que tengamos más caudal de chicos, porque hay grupos que tenemos 85 chicos. Es imposible llevar una actividad con tantos chicos, por más que pongamos varios ayudantes. Que eso fue lo que hicimos el año pasado, así que hemos decidido dividir esos grupos en dos y reforzarlo con más ayudantes. Recordamos que, ¿en qué horario va a estar la colonia y dónde va a ser? Bueno, la colonia va a ser en el camping químico, va a ser de 9 a 2 y media. El cruce, como todos los años, en calle Regule, lo van a estar esperando la gente de tránsito. Y vamos a ir por la colectora y nos va a acompañar, como todos los años, la guardia urbana. Bien, la propuesta también, digo, es que cada uno de los padres se queden tranquilos, porque ustedes tomaron todos los recaudos ya pertinentes para dicho mes. Sí, 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 ya está programado todas las actividades, todo lo que se va a dar de merienda, desayuno. Hemos preparado una jornada, tratamos de que sea una colonia diferente, innovar, para que los chicos, hoy estamos en una sociedad donde tenemos que sacarlos de la computadora y de un montón de cosas, así que tratar de que todos los días tengan una nueva expectativa y un entusiasmo para poder ir a disfrutar.